¿Qué es la justicia de la justicia de la Nación? ¿Qué es la justicia de la justicia de la Nación? A nosotros es realmente un honor homenajearlo en su provincia natal y a partir de acá trabajar en cimentar las bases de una justicia que dé respuesta a los argentinos, que responda a muchos de los reclamos que hay hoy en materia de inseguridad, a muchos de los reclamos que hay hoy en materia de previsibilidad del sistema de justicia. Nosotros creemos y estamos trabajando a través de un programa de justicia 2020 con todas las administraciones de justicia provinciales de todo el país en lograr realmente un sistema de justicia más cercano a la gente, que resuelva los conflictos y que a partir de eso la gente pueda progresar y vivir en libertad. Queremos que los tucumanos aprovechen este congreso y así lo van a hacer por la cantidad de inscriptos que tenemos. Se trata de un congreso que es gratuito y destinado a la comunidad en general, con disertantes de altísimo nivel y para temas que son del día a día de la gente. Yo quiero que algo quede claro de a dónde apunta todo en este momento en el derecho, a la protección de la persona y por tanto todo ha cambiado en función de que nos tenemos que enfocar a proteger a la persona humana en su faz individual y en su faz colectiva. Voy a abrir el congreso en esta conferencia inaugural con una charla acerca del horizonte del derecho privado en la globalización, el efecto que está teniendo todo el fenómeno de la globalización sobre el derecho privado del presente y sobre todo las perspectivas que puede haber para el derecho privado del futuro. En el marco de los festejos del bicentenario no es la primera vez que el ministro Garabano está acá en Tucumán, vino en reiteradas oportunidades a nuestra provincia y siempre con cosas buenas, siempre con aporte y siempre pensando en el bien de los tucumanos y en el bien de todos los argentinos.